Mi Dios Mi Dios poderoso de todos nosotros Tócame Dios mío con tu mano derecha Y libera mi pueblo del mal que le acecha Mi Dios poderoso de todos nosotros Padre celestial, niño Dios divino Guía Venezuela por el buen camino Mi Dios poderoso de todos nosotros Cuando el gallo giró, a lecho y cantó Y de los pastores ya el niño nació Mi Dios poderoso de todos nosotros Mi Dios poderoso te voy a pedir Cuida a nuestro pueblo para yo seguir Mi Dios poderoso de todos nosotros En el horizonte canta un gallo fino Sigamos pastores ese buen destino Mi Dios poderoso de todos nosotros Lo que yo le pido a mi Dios bendito Cuida a mí y a mis hijos que son tan bonitos Mi Dios poderoso de todos nosotros Al niño bendito le voy a pedir Mi Dios poderoso de todos nosotros Mi Dios poderoso de todos nosotros Si el niño te pierde, bócalo en Belén En la casa santa de Jerusalén Mi Dios poderoso de todos nosotros Mi Dios poderoso de todos nosotros Me da sentimiento, me da esos niñitos Con frío y con hambre por allí solitos Mi Dios poderoso de todos nosotros Oh niño bendito y tu gran bondad Protea a mi gente de tanta maldad Mi Dios poderoso de todos nosotros Ni Dios poderoso de todos nosotros Ni Dios poderoso de todos nosotros Dejo en Montesanto, tierra verdadera Al Big Jesucristo en su cruz de madera Ni Dios poderoso de todos nosotros Ni Dios poderoso de todos nosotros Ni Dios poderoso de todos nosotros